Buenas noches y bienvenidos todos de nuevo a la 8 Magazine, el programa donde les acercamos las cosas que consideramos más interesantes de lo que ocurre día a día. Aquí en Palencia, y ya se respira el sonido del jazz en las calles, está a punto de comenzar el Jazz Palencia Festival, un festival que se pone en marcha gracias a los esfuerzos de mucha gente, también con el apoyo de las administraciones y diferentes entidades de la ciudad que intentan apostar por la cultura, en este caso por la buena música, además la buena música en directo, y para acercarles todos los detalles de lo que hay programado estos días, tenemos con nosotros a organizador del festival, a José Ángel Zapatero, muy buenas noches José Ángel. Hola, buenas noches. Bueno, representante principal de la organización, pero al final aquí lo que decía, son muchísimos esfuerzos, mucha gente a la que se suma y pone su granito de arena, cada uno en lo que puede. Sí, yo creo que el festival de jazz hace honor un poco a lo que es esta música, que a mí siempre me llamó la atención que cuando escuchaba jazz al principio, que había muchos instrumentos, parecían todos que cada uno iba por su lado, pero al final encontraban un punto de encuentro y había mucha armonía después. Bueno, pues esto es igual, yo creo que es la suma de muchas voluntades, sobre todo de las administraciones que han aportado su dinero, que es lo único que pueden aportar, o el teatro, por ejemplo, del ayuntamiento, y luego muchos locales que también se han sumado, tanto para hacer música en directo como, por ejemplo, o tapas, que también ofrecen algunos de los bares de la ciudad, pues para que se respire durante una semana el jazz en Palencia, para que sea la capital del jazz, Palencia sea la capital del jazz. Bueno, es un objetivo ambicioso, pero que, sobre todo, a la luz del resultado de las dos primeras ediciones, no parece tan lejano de conseguir, ¿no? De hecho, se consigue con los nombres que han venido en ediciones anteriores, el primer año recordamos Jorge Pardo y Pedro Iturralde, podríamos decir que los instrumentos de movimiento como protagonistas, el año pasado era más orientado al jazz vocal, y este año tampoco faltan, obviamente, nombres de importancia de los que encabezan carteles de festivales de todo el mundo. Sí, yo creo que en estas tres ediciones que llevamos, gracias, yo creo, fundamentalmente al apoyo, sobre todo del público, y también de la calidad de los artistas que traemos, hemos conseguido poner ya en el mapa jazzístico nacional a la capital de Palencia. Quiero decir que este festival ya está situado en este mapa de los festivales de otoño de jazz en España. Bueno, realmente es, decimos, la tercera edición de un festival que, por la calidad, quizás por la forma de plantearlo, consigue atraer gente a Palencia, que también es uno de los objetivos, no solo poner a Palencia en el mapa, sino que también la gente se acerca a Palencia, gente de otras provincias, quién sabe si también de otros países, pero en cualquier caso que tengamos ese gancho, se acerque a la gente, y de ahí la iniciativa del gastro jazz, de ahí la iniciativa de los bares intentando también aportar su bonito de arena, trayendo músicos de jazz a sus locales, de que haya también exposiciones, porque al final es una propuesta en global para toda la ciudad. Sí, es una propuesta global, yo soy mi festivalero, voy a muchos festivales de jazz en España, y siempre me ha dado mucha envidia ver el ambiente que se respira en esas ciudades, que no solo son los conciertos que uno va a haber, sino que se respira en la calle. Nosotros también, por ejemplo, vamos a tener jazz en la calle con la Pixi Dixi, quiero decir que ese ambiente se puede respirar en la calle. Y efectivamente, también la gente que le gusta el jazz, los apasionados del jazz, pues nos movemos. Y hay mucha gente, efectivamente, que viene a Palencia, porque conozco gente que viene de fuera, que viene a Palencia a escuchar buen jazz. Bueno, ojalá que se vayan de aquí con esa impresión tan positiva como la que se ha llevado José Ángel de otros festivales, de vivir esa cultura musical, de vivir el jazz en la calle. Vamos a ir abriendo boca, por lo menos ofreciendo a los espectadores los nombres que nos van a visitar y, sobre todo, su música, que los puedan ir oyendo, comenzando por los que abren de forma oficial el festival, o Sister, un grupo que, según uno empieza a escuchar uno, lo que menos se puede imaginar es que se trata de un grupo andaluz. Sí, la verdad es que este festival, esta edición, yo creo que es la más heterogénea de todas las tres que hemos hecho. Es un festival donde hay distintas modalidades de jazz. Hemos querido empezar este primer fin de semana, bueno, esto que suena es fantástico, hemos querido empezar con dos géneros emparentados con el jazz. El primero de ellos, efectivamente, es el Swin, el Swin con este grupo hispalense, un grupo de Sevilla, que después de hacer una gira por Nueva Orleans, han hecho una gira por Malasia y por Europa, este verano grabaron su tercer disco, que es el que nos vienen a presentar aquí, que realmente está recién estrenado. Y es un grupo, ahora mismo yo creo, de los mejores, y no el mejor en música de la década de los 20 y 30 de Nueva Orleans. Es una música muy divertida, muy bailable, va a ser una pena que no se pueda bailar en el teatro, pero porque a la gente se le van a ir los pies, se le van a ir los pies. Y es un grupo, ya lo digo, con unas voces magníficas y suenan en directo genial. Vamos a escucharles un poco de hecho. Una propuesta, la verdad es que yo pensaba eso, cualquiera diría que son ataluces, y lo mejor que tienen es que además vienen presentando temas nuevos, ya no solo reinterpretar clásicos, sino ya con ese disco debajo del brazo, con sus temas propios. Sí, sí, son temas propios. Efectivamente, ellos antes hacían mucho estándar de swing, y ahora ya se han decidido a hacer temas propios, y yo creo que tienen ese sabor y ese olor a Nueva Orleans, a ese Nueva Orleans de los años 20 y 30. Bueno, y esto, el viernes, que es con lo que abrimos boca en el festival, con lo que arranca oficialmente el festival de Palencia, pero al día siguiente, si estamos hablando de que aquí tienen mucho protagonismo esas tres voces, el sábado, si hablamos de gospel, está claro que estamos hablando de un coro donde las voces son capitales, protagonistas, bueno, nos quedaríamos sin calificativos, pero sobre todo de una gran calidad, una gran armonía. Sí, el segundo concierto del festival, efectivamente, es Gospel Factory, que nacen de la Escuela Creativa de Madrid, y yo creo que ahora mismo son las mejores voces de coro que hay ahora mismo en España. Esta gente acompaña a todos los grandes artistas internacionales que vienen a España, pues son los que hacen los coros, trabajan, muchos de ellos están en musicales, y tienen unas voces, la verdad, que preciosas, de esto que se te pone la carne de gallina cuando les escuchas. No tenemos más que oírles, de hecho. Sí, sí, sí. My Jesus washed, He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, yeah, yeah. Oh, happy day. He taught me how. Oh, He taught me how. Oh, too much, too much, to fight and break, fight and break. And it took me... Bueno, vienen con un formato adaptado a las tablas del teatro principal. Sí, vienen con nueve voces y cuatro músicos, que yo creo que es el formato ideal para la capacidad y la acústica del teatro. Hay que tener en cuenta que son, claro, no son voces que hacen simplemente coros, sino que cada voz tiene un timbre, tiene su micrófono, tiene su... En fin, o sea, que le sacan todo el partido a cada una de esas nueve voces. Esa persona que está ahí dirigiendo es Daniel Reus, que es, bueno, pues uno de los grandes cantantes de gospel de este país. Este hombre aprendió y ha cantado en todas las iglesias, bueno, en muchas de las iglesias de Estados Unidos con coros de gospel y ha aprendido y ha mamado el gospel precisamente allí, en Estados Unidos. Bueno, esta es la propuesta oficial del primer fin de semana y tenemos que viajar hasta el siguiente fin de semana para ver los otros tres platos fuertes que ha preparado desde el festival, donde en un caso tiene protagonismo la voz, en otro el saxofón y en otro, no le iba a decir la guitarra, pero bueno, en cualquier caso compartido quizá también, ¿no? Sí, efectivamente. El segundo fin de semana es un poco más jazz-jazz y comenzamos precisamente el viernes con una cantante americana que hemos tenido el privilegio de cazarla casi al vuelo porque esta mujer ha estado, ahora mismo ha estado el día 30-31 en uno de los clubes más exclusivos de jazz en Estados Unidos, en Nueva York, el Jazz Standard Club, ha estado cantando el 30-31, ha venido luego a Barcelona, viene al Festival de Jazz de Madrid, vuelve a Palencia y se va a París y de ahí otra vez se vuelve a Nueva York. Entonces, por eso digo que la hemos cazado un poco al vuelo y va a ser un lujazo tenerla cantando aquí. La suerte de tenerla a unos metros como si estuviéramos viéndola precisamente en uno de esos clubes exclusivos. Sí, yo creo que eso es lo bueno que tiene el principal y el lujazo y el privilegio que tenemos aquí los palentinos y la gente que venga a ver a estos artistas. Yo también te decía antes que iba a festivales, yo lo veo en estadios o en pabellones y aquí es un lujo tenerles a unos metros, verles cara a cara, casi poderlos tocar. Es un privilegio y a mí solo de pensarlos se me pone la carne de gallina. Con esta mujer que... uno pensaría, claro, lleva toda la vida dedicada al mundo del jazz y no es así. Pues no, esta mujer empezó tarde a cantar, siempre le ha gustado, por supuesto, la música, pero se decidió con cuarenta y tantos años a subirse a las tablas y desde entonces la verdad es que no ha parado y simplemente con el circuito americano ella tendría suficientes espectáculos para cubrir todo el año y se descuelga muy pocas veces por Europa. Por eso digo que hemos tenido la suerte de en uno de esos viajes que ha hecho Europa poderla tener aquí con nosotros. Su historia podría ser una de esas historias de película que vemos y decimos, bueno, claro, esto es porque es una película y pasa así, pero en la realidad no pasa. Dices por ella misma, bueno, sí, ella cuenta, lo cuenta ella, por eso lo se puede contar, digo que no es ningún secreto, que ella cuando se decidió a cantar, bueno, pues efectivamente viajaba mucho, tenía muchos compromisos, estaba muy poco en casa y entonces pues tenía a su marido que le puso en la textura o la música o yo y ella pues eligió la música. Bueno, y por suerte para todos lo hizo, no sé si para el marido, pero desde luego para el resto, por suerte se decidió por la música. Alguien muy ligado al mundo de la música, a los grandes nombres de la música y no solo del jazz, es el protagonista del concierto del sábado, Pee Weeley es, bueno, para los, vamos a decir, los que están más cercanos al mundo del jazz, no habría ni que presentárselo, pero... Sí, es una de las leyendas ahora mismo del jazz y de la música en general, quiero decir que es un hombre que lleva 50 años haciendo música, ha tocado con todos los grandes músicos del mundo, porque no, vamos, que es lo cierto, fue director musical de Van Morrison durante bastantes años, director musical de James Brown, es un musicazo de los que no quedan. Y luego toca varios instrumentos y el instrumento que más le ha dado a conocer como instrumentista es el saxofón. Fue también alumno de Sonny Rollins, en fin, o sea, es toda una leyenda. Y es uno de los, junto con Maceo Parker y algún otro saxofonista más, uno de los impulsores del funk, del funky, y de los causantes de ese sonido, de ese sonido. Él ha sido uno de los principales artífices del sonido funk. ¡Gracias! ¡Gracias! A veces nos fijamos más o decimos más esto de algunos artistas, pero sin denostrada a ninguno, porque el grupo, la formación que cierra el festival, tampoco son ni mucho menos unos aprendices. De hecho, uno de ellos pasó por aquí ya. Sí, efectivamente acabamos con fusión, en este caso fusión de flamenco, con flamenco jazz, y tenemos dos talentos, vamos a decirlo así, cada uno en su instrumento, que se han juntado para presentar, también que presentan disco nuevo, un disco que se llama De Cerca. Uno de ellos es José Micarmona, el guitarrista del mítico grupo Ketama, y luego el otro es un contrabajista que es Javier Colina, que es un indispensable en el mundo del jazz en España, uno de los mejores contrabajistas de España y de Europa, que no pueden faltar en una formación que se precie de prestigio. Y además en este caso, en esta actuación, vienen acompañados de Bandolero, un percusionista que ya estuvo con José Pardo en la primera edición del festival, que da también muchísimo ambiente y que todo el mundo se quedó prendado del ritmo que tenía este hombre. Bueno, otro de esos lujos de los que podemos disfrutar, eso sí, se lo estamos vendiendo muy bien a la gente, pero no sé yo si habrá entradas para todavía algún descolgado que se quiera animar. Todavía quedan entradas, o sea que se pueden, o bien sacándolas por internet en la página web, en www.jazzpalencia.es, o bien en la taquilla del teatro principal, pues seguro que todavía encuentran alguna entrada para tener este privilegio de ver a estos artistazos aquí en Palencia. Y ojo, que es lo que comentábamos antes también, va a haber jazz en la calle, gracias a la Pixi Dixi, va a haber también en algunos bares, a ver si me acuerdo, en la galería este mismo domingo, a mediodía, un Bermud con Cousa. Con Cousa, efectivamente. El Universo Noro también va a acoger otro concierto. El próximo jueves habrá un concierto con GAP Trio, que es una formación, también hacemos un guiño a los artistas locales y regionales, y entonces eso lo cubren estos locales donde va a haber estos conciertos, que van a ser todos además de, también muy divertidos y de primera división. O sea que no... Y sobre todo quizás el último, que a mí me parece de los más curiosos, Contrasio Trio, una combinación, vibráfono, marimba, con batería, curiosísimo, una exquisita curiosidad. Sí, 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 la verdad es que eso no es muy habitual en el jazz y este trío ha sido capaz de introducir la marimba en el mundo del jazz, que a mí me parece un acierto porque suenan estupendamente. Y son de palencia, que esto ya es para que se nos hinche el pecho de orgullo. Efectivamente, efectivamente, sí, sí, sí. Bueno, pues un amplio abanico de actividades, no podemos olvidar tampoco proyecciones de cine, exposiciones en la Fundación Díaz Caneja con esa colección de vinilos de Miles Davis, que a nuestros espectadores se lo presentaremos más adelante para que lo vayan viendo y que vayan abriendo boca, pero eso sí, sin que dejen pasar la ocasión de verlo en persona. José Ángel Zapatero, no nos queda más que agradecerle lo primero, que haya venido al programa, pero lo segundo y más importante, que hayan decidido apostar por la cultura, por el jazz en Palencia y organizan un festival como este. Nada, muchísimas gracias y nada, animar a toda la gente, a todos los palentinos en este caso, que se acerquen y verán qué lujazo es estar en el principal escuchando esta música. Bueno, seguro que serán muchos los que se acerquen, para los que no también se lo contaremos y se arrepentirán después de no ir. Pero bueno, por lo menos de momento hemos podido ir abriendo boca, eso sí, dejamos, también iba a decir, no, que creo que se me olvide, el Club 38 también está cogiendo en estos momentos un concierto para ir abriendo boca. Entonces, los que estén en el 38 no nos ven, los que nos estén viendo no están en el 38, tendrán que enterarse de un modo u otro, por lo menos que les cuenten cómo ha transcurrido el concierto.